Bienvenidos a Nexys Conec News, un espacio donde cada innovación hace la diferencia. Es un gusto volver a compartir con ustedes. Empezamos con una invitada muy especial. Ella es Lucía Asuadina de IT, Regional de Alianzas y Canales IBM. Lucía, un cordial saludo. Es un gusto poder compartir con mi gente realmente en este espacio. Cuéntanos. La pandemia del COVID es una transformación para todas las personas. Tuvimos que adaptarnos a escenarios completamente diferentes. ¿Cómo IBM CloudPad aumenta ese valor y ayuda a la transformación de las empresas? Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás? Primero que nada, un saludo a toda la comunidad de IT, sitio y nexys. Bueno, efectivamente, la pandemia del COVID-19 nos obligó a hacer cambios radicales en diversos aspectos. Ha llevado a que las empresas aceleren su proceso de transformación digital. Cuando hacemos referencia a Latinoamérica, encontramos múltiples estudios que nos hablan de un avance de 10 años. Si esto lo comparamos con el resto del mundo, que tiene un promedio de avance de 5 años, podemos encontrar una franja bastante amplia. Y la gran pregunta, como tú dices, es cómo afrontamos y cómo nos alineamos en esta carrera que es la transformación digital. Bueno, la idea es que tomemos como un gran aliado a IBM CloudPad. IBM CloudPad es básicamente un equivalente a nube e inteligencia artificial. Además, nos va a ofrecer portabilidad, apertura y seguridad. IBM CloudPad es quien va a ayudar a las organizaciones en el proceso de integrar la tecnología en la empresa y generar valor para la modernización y para la actualización de estas. Yo creo que tu siguiente invitado va a poder ayudarte con muchos más conceptos referidos a IBM CloudPad. Gracias. A ti les ha sido importante compartir este espacio. Vamos, por supuesto, a seguir hablando de estos temas tan importantes en la transformación digital y de la organización del trabajo con respecto a estos servicios, porque también nos acompaña Alexis Muñoz. Él es el gerente de Región de Arquitectura y Preventa de IBM. Alexis, qué gusto compartir este espacio. Miguel, muchas gracias por la invitación. Para nosotros como Nixi, por supuesto, siempre es un placer compartir con la comunidad de Equisito y, por supuesto, con nuestros partners. Tomando las palabras de Lucía y, eventualmente, lo que creo que es un secreto a voces para toda la comunidad tecnológica, el ejercicio detrás de la pandemia no solo nos ha obligado a transformarnos digitalmente, sino que también nos ha, de alguna forma, obligado, ¿cierto?, a optar a nuevas tecnologías que nos permitan desarrollar de forma más rápida, equivocarnos de forma más barata, ¿cierto?, y hacer convivir dos ambientes que hasta antes de la pandemia era complejo, siquiera planteárselo, que son las soluciones híbridas, ¿cierto? Hoy día hay muchos workloads o cargas de trabajo que están todavía on-premise en nuestros clientes y que, eventualmente, requieren colaboración con nubes públicas, en este caso IBM Cloud, por supuesto. Entonces, ahí está el gran valor desde la perspectiva tecnológica de los Cloud Cloud, una solución que empaqueta software de IBM de manera ligera, ágil, basado en un estándar casi de facto que está detrás de los contenedores y, particularmente, sobre OpenShift. Entonces, la verdad que es un tema bastante interesante y nosotros en Nexi estamos felices de poder compartir con los partners mayor información y desarrollarlos, como ya todos conocen, que es nuestro trabajo siempre, ¿cierto? Alexis, tú mencionaste hoy dos puntos importantes, porque esta vía es la forma más rápida y abierta y, a la vez, confiable de migrar a la nube. ¿Cómo lees a todos los que nos están viendo para que se unan a estos importantes canales? Por supuesto. Bueno, no es un secreto porque la tecnología de contenedores vino a, de alguna forma, revolucionar el ejercicio de las cargas de trabajo tradicionales, donde nosotros pasamos de máquinas virtuales con gigabyte, ¿cierto? El almacenamiento es mucho más pesado, a este tipo de workload, a este tipo de manera de procesar nuestras cargas de trabajo mucho más ligeras. Entonces, en ese ejercicio, en el ejercicio de aplicar arquitecturas como los microservicios, las integraciones con API, etcétera, etcétera, se ha logrado obtener mayor agilidad en el desarrollo, en los despliegues, posibilidades que anteriormente no existían porque yo necesitaba comprar un servidor, ¿cierto? Que esperaba que llegara, configurara, tacharle un storage, etcétera. Y hoy día, en la nube, un CloudPad está armado en, ¿qué? ¿15 minutos? ¿20 minutos? Y tengo toda una plataforma detrás de, ¿cierto? El desarrollo, detrás de cargas de trabajo tan diversas como motores de base de datos, inteligencia artificial, flujo de datos, en el caso del CloudPad for Automation, todos los aspectos de seguridad, en el caso del CloudPad for Security. Hoy día, muy fuerte la incorporación de tecnologías como el Watson IOPS, por ejemplo, para los temas de inteligencia artificial detrás de la operatividad, del día a día, de la organización. Entonces, la verdad que la palestra detrás de las soluciones que se pueden armar sobre el CloudPad es muy grande. Y eso se apalanca, por supuesto, en la nube de IBM, que está validada con múltiples datacenters, etcétera, y que nos permiten tomar este y varios otros servicios adicionales. Entonces, la verdad que está todo como para poder hacer un buen despliegue, buenos negocios y desarrollar esta tan ansiada transformación digital. Alexis, importante declaración que tú viste anteriormente, pues vamos ahora a hablar de los IBM CloudPacks. ¿Cuáles son y en qué servicios benefician a las personas para que sepan de esa importante demanda que se está generando actualmente? Bueno, Miguel, nosotros actualmente podemos encontrar varios CloudPacks, entre ellos está el IBM CloudPack for Data, que básicamente va a permitir ayudar y simplificar en todo lo que respecta a datos, recopilar, organizar y el análisis. Luego encontramos el CloudPack Automation, Business Automation, que va a permitir alcanzar un mejor rendimiento en lo que respecta a automatización inteligente en la transformación de procesos. En este caso, podemos rescatar que lo principal conlleva a automatizar procesos que actualmente se realizan con personas y lo que vamos a hacer es recuperar horas para poder reinvertirlas en otro tipo de actividades. Luego tenemos el IBM CloudPack for Watson, que es una solución que va a permitir básicamente implementar inteligencia artificial avanzada y trabajar con la cadena de herramientas de operaciones de TI para diagnosticar, resolver problemas, incidentes de cargas de trabajo. Luego tenemos el CloudPack for Integration, que básicamente nos va a permitir manejar la integración de diversas aplicaciones empleando inteligencia artificial, dando un enfoque más amplio sobre cómo podemos aprovechar estas aplicaciones e incorporando inteligencia artificial de automatización en el ciclo de integración. Luego tenemos el IBM CloudPack for Network Automation, que es una plataforma de nube que se basa en inteligencia artificial y permite automatizar las operaciones de red para que los diferentes proveedores de servicios de comunicación puedan transformar sus redes, permitiéndonos de esta manera reducir toda la parte de gastos operativos. Y también podemos encontrar el CloudPack for Security, que nos va a ayudar en estos tiempos que es tan importante en cómo descubrir amenazas, tomar decisiones y acciones de forma oportuna sobre los diversos riesgos que están golpeando a las empresas. Tú mencionaste algo importante, son las empresas. Entonces, ¿cómo Lexis ayuda a IBM a desenvolverse en todo este tipo de canales, a sus instituciones? ¿Qué tan importante centrémoslo en esa base para los avances aún en pandemia? Bueno, uno de los temas que a mí me gustaría resaltar, aunque ahí creo que Lexis podría complementar esta información, es que Lexis tiene muchos meses, incluso creo que podría decirte un par de años, trabajando en que sus recursos internos, es decir, nuestros preventas, desarrollen skins que puedan ayudar a nuestros canales y colaborar con nuestros canales para sacar adelante las diversas oportunidades y necesidades que se puedan presentar en el mercado. Antes de pasar con Lexis para que nos pueda contar un poco de su equipo, del cual realmente puedo decir que nos sentimos muy orgullosos, quisiera mencionarte que los Lexis con los que estamos trabajando a nivel latinoamericano se encuentran en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, México y Venezuela. Y quisiera invitar a nuestros canales a que nos busquen, a otras empresas que tengan interés y podemos darles toda la ayuda a nivel comercial y a nivel técnico para que puedan ustedes a su vez ayudar y modernizar las aplicaciones de sus principales clientes. Efectivamente, nosotros hoy día contamos con aproximadamente 8 ingenieros full dedicados a IBM, ya ellos en total tenemos casi 100 certificaciones de la marca, por supuesto, con especialidad en los diferentes cloudpads, como bien mencionaba Lucía, no son soluciones menores, o sea, son varios componentes y esos componentes soportan muchos aplicativos, soluciones particulares, etc. Y gracias a Dios nosotros contamos obviamente con ese grupo de ingeniería y además, también es muy importante mencionar eso, como tenemos la distribución de Red Hat en casi todos los países, ¿cierto? Existe otro team dedicado de Red Hat, entonces en total tenemos casi 18 ingenieros que están relacionados con tecnologías que apalancan los cloudpads. Como todos saben, los cloudpads están montados sobre Red Hat Open Chip, entonces, y es por eso la adquisición de IBM, etc., etc. Entonces, la verdad es que a nivel de ingeniería estamos bastante contentos del nivel que hemos logrado y por supuesto la idea es apoyar a los partners en capacitaciones, dimensionamiento, la obtención de esas certificaciones que les menciono, sí o no, pruebas de concepto, etc. IBM es una marca que ayuda mucho en el ejercicio de poner créditos para hacer pruebas de concepto, encontrar soluciones como, por ejemplo, el Value Package, que nos permite hacer descarga de software y armar ambientes para los clientes. La verdad es que desde la perspectiva del qué hacer, hay mucho por hacer y nosotros estamos totalmente dispuestos para colaborar. Así es, Lucía y Alexis, para ir terminando, no sé si tienes una invitación para que las personas que tengan esta iniciativa tan importante y hagan parte de esta transformación digital. Bueno, Miguel, sí, nuevamente quisiera invitar a la comunidad de ITSITIO, a los partners de Arnexis que estén trabajando con nosotros hoy en día en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, México y Venezuela, a que busquen a nuestros equipos locales. Nosotros estamos en toda la disposición de poder ayudarlos y realmente, nuevamente recalco el excelente equipo que tiene Alexis. Son arquitectos e ingenieros de primer nivel. Y bueno, solamente muchas gracias por el tiempo y el espacio. Alexis. No me queda más que despedirme. Por supuesto, agradecer a ITSITIO y por supuesto a todos los partners que están participando en este video, en esta conferencia, ¿cierto? Invitarlos, por supuesto, a que se acerquen a las sucursales en los países. El negocio detrás de IBM es muy importante. En cargas de trabajo tradicionales y en cargas de trabajo en nube. Solo destacar que hoy día la transformación digital, el Cloud Native, los contenedores, son tecnologías que están ya acá presentes. Es necesario subirse a este carro. Tenemos todas las herramientas para hacerlo. Así que la invitación queda abierta a todos nuestros partners, a toda la comunidad de tecnología, por supuesto, a que se acerque y que las estamos esperando con ansia. Gracias, Miguel, por cierto, por la entrevista y el tiempo. Y, por supuesto, como siempre, un agrado compartir con ti. Gracias. 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 Gracias.